Hola, mi nombre es Israel Miam y me gustaría tener un México con igualdad de oportunidades de trabajo para todos, donde se respeten los valores y por los padres sea fomentado para que tengamos una mejor sociedad en la que podamos convivir y logremos el tan anhelado bien común para todos. Gracias.